En mi viaje por Montenegro visité muchos restaurantes y este pequeñito donde disfruté un cafecito, ahí se me antojó probar los paganinis. Ni sabía lo que era, pero como soy atrevida en el comer, los ordené. Qué buena sorpresa cuando me trajeron estos rollitos de pan con jamón y queso. Miren qué sencillo. Ordené dos versiones diferentes, una rellena de jamón y queso y la otra rellena de chorizo y queso. ¿Cuál de las dos más deliciosa? Y esta sencillísima pero deliciosa receta es la que vamos a preparar hoy en Cocina Castillo. Estos rollitos se disfrutan sumergidos, envueltos en crema agria o sour cream. Les aseguro que van a quedar encantados. Quiero compartir algunos de los momentos maravillosos que pasé en Montenegro, empezando por esta vista espectacular de la Bahía de Cotor, también conocida como Boca. Según nos aproximábamos a diferentes pueblos, podíamos observar a los vendedores locales promoviendo sus productos. Ya en la falda de la montaña, pudimos sorprendernos una vez más con la belleza de la Bahía de Cotor. Cotor es conocida como la ciudad más hermosa de la costa de Montenegro. En particular, Cotor es conocido por el casco antiguo medieval y las fortificaciones del siglo XVI que se alzan en las colinas para protegerlo. También conocido como Cataro, Cotor es un pequeño lugar de cuentos de hadas, escondido en el corazón del sur de Europa. Este es el pueblo más bonito y mejor conservado de Montenegro. Lleno de una rica historia, una arquitectura impresionante y un encanto atmosférico inigualable. En esta ciudad amurallada podemos encontrar infinidad de plazas rodeadas de callejones pintorescamente decorados. Cada una cuenta su historia. También encontramos abundantes panaderías y reposterías locales, a lo que yo por supuesto no pude resistirme. Voy a detener mi viaje y te voy a enseñar cómo preparar rollitos de Paganini porque sé que ya se te hizo la boca agua. Bueno, si no encontré mi rodillo, así es que estoy utilizando mi creatividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por visitar Cocina Castillo, mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión.